Vete de tu tierra y no puedes más quedar Si tú quieres una nueva vida tienes que confiar Basta de dolor y frustración en tu vivir Yo he preparado una nueva historia para ti No temas Abraham, yo soy tu galadón Engrandeceré tu nombre y serás la bendición De Arán a Canaán, así tu historia va a cambiar Cuando vivas por la fe en obediencia en el altar Es ahora Abraham, en tu historia voy a entrar Porque has obedecido a mi mandal De Arán a Canaán, así tu historia va a cambiar Cuando vivas por la fe en obediencia en el altar Es ahora Abraham, en tu historia voy a entrar Porque has obedecido a mi mandal